lo que tú quieras por ejemplo si aquí estoy porque tú me has llamado a mover lo que hacemos lo que sí puedo decirte es que tiene esto precioso con todos los trofeos todos los cuadros las fotografías o sea que me gusta me gusta mucho esto es mi pedantoteca en mí es un poco de demostrar lo que tengo tengo mucho más claro bueno pero ahí dentro tiene muy bonito y esto son muchas vivencias y muchos recuerdos mirando que ellos tienen para arriba pues ponemos todavía claro sí pero es que está muy bonito muy bonito pudiera haber puesto yo esto porque todos los que yo he tenido esto me han desaparecido cuando te echaron la casa abajo se han llevado aparatos como su trinta y tuyo se han llevado amplificadores se han llevado proyectores de cine de 35 milímetros que eso ha sido llevado porque si eso lo que la grúa lo derriba esos hierros se ven los ladrillos allí no se ha visto nada de eso hasta la butaca que tenía que me la regalaron del cine una historia y tú porque no ha hecho una investigación el ayuntamiento no te da respuesta de a dónde está eso nada yo me lo figuro de esta porque ya ha descubierto unas sillas y ha ido hemos ido con la idea de comprarla que las tengo en mi móvil y hemos visto que son las mismas sino que esto es donde ponemos los brazos era un forrado le han quitado el forro que tenía encima y han dejado la madera y la madera la han limpiado pero el asiento es el mismo que el robo descarado me quedan